¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Battenkaitos Vamos a ver porque no hace mucho del último capítulo Vamos a cargar el archivo de guardado El último capítulo fue jugado el 2 de agosto de 2023 Y estamos a 11 de agosto de 2023 Van a pasar 9 días, voy mejorando muchísimo Estamos en NASA, la aldea minera Vamos a cargar y recuerdo del capítulo anterior Que estaban atacando los demonios Mintaka, la capital del imperio Parece que todavía está libre de peligro Voy a tener que encender el ventilador porque hace muchísimo calor Estamos a más de 40 grados por aquí en mi habitación mucho más Así que sorry si se oye un poquito la acaba de encender Eso, estaban atacando los demonios el imperio Nos habían comentado que Lady Melodia con Fadro, un comandante imperial Estaban atrincherados aquí a la fortaleza imperial Y disculpadme solo un segundo, no quiero hacer cortes así que no voy a editar Que esta serie ya sabéis que va sin edición Que lo tenía muy alto y no escuchaba nada Entonces vamos a la fortaleza imperial Y todo este capítulo va a ser lo que sea que vaya a pasar aquí Tengo como 45 minutos y os he sacado un hueco libre especialmente para grabar Batenkaitos Así que vamos a ver que pasa aquí dentro Yo creo que va a haber bastantes combates Así que quizá Quizá no nos da tiempo a hacer todo Melodia está aquí Tenemos que salvar a Calas que usted lo que cueste, ¿verdad Vic? A mí me da igual, yo me quedo con Sela si no salvamos a Calas Pero bueno Vamos a checar por aquí todo el blasón del imperio parece En este estandarte ceremonial se aprecian detallados bordados Es un trabajo artesano muy minucioso Ok No me deja extraer la esencia magna como en el de Diadem Diadem, sí Vale, ya tenemos enemigos aquí Debería pelear al menos una vez con cada uno Por si acaso dropean magnus de constelación o algo Pero meh Parece que este es el primer nivel de la fortaleza Luego Checaré los ascensores Primero voy a checar toda esta planta Está pesada puerta, tiene un lector de tarjetas Aquí debe estar la despensa Ok Normas de la cantina, agurtar comida, servicio de letrinas durante un mes Ok Dejar comida en el plato, 200 flexiones Hostias Eh No, no, aquí se les ha entrenado O el calabozo Algo se cuecen estas grandes cacerolas La cocina parece automática ¿No habrá algún magnus por aquí escondido? Los utensilios y especies están muy bien ordenados Y hay un magnus escondido Eh, eh, no Ah, pues mira, hay un magnus pero a la vista no escondido ¿Se oye bien todo esto? Espero que sí He conseguido el magnus tromba de fuego de nivel 4 Normalmente me aguanto hasta el final del capítulo para configurar mazos y demás Pero una tromba de fuego nivel 4 merece que lo meta ahora Así que son 93 de ataque con 70 de esos 93 de fuego Vamos a ver si hay alguna tromba de nivel 1 Y si no Mira, esta defensa de fuego a tomar un pórculo Más ataque No, no quiero tirar el magnus Vamos para afuera Tengo que vender un montón de fotillos ahora que lo pienso Algo por aquí Parece que el personal se fue a toda prisa Los platos sucios se montonan en la zona de recogida Nada en las mesas parece Vale, o sea que aquí era para la tromba de nivel fuego nada más Que no me parece poca cosa tampoco ¿Estamos grabando? Sí Ah, hoy tengo el día tonto Por eso estoy comprobando todas las cosillas No sé si debería pelear Vamos a llamar al ascensor O a... ¿Me puedo interactuar con esto? Tendré que hacerlo desde aquí Parece que este es el primer nivel Vale, no Es... Mmm... Ah, le había dado varias veces y no... Y no me dejaba pasar Digo, igual tengo que pelear contra los enemigos Que me tiren una llave del ascensor o algo así Ah, ya sabes yo Medio... Medio rayado A ver si puedo esquivar los dos Vamos a combatir al menos una vez contra esto Para ver un poco el combate y demás Pero... Por ahora Me apetece avanzar Porque tampoco tengo muchísimo tiempo para este stream Así que quiero Ah... Investigar un poco la zona Y... Y avanzar un poquito rápido Ah... ¿Has conseguido el magnus colmillos de lobo? Que será un magnus de... Sabina Digo yo Lo voy a mirar porque me ha parecido extraño el... Sí, de Sabina O sea, parecían garras pero un poco raras, no sé A ver, vamos a checar esto En este diario solo se repite la frase Viva yo y que se mueran los feos Ok Viva yo y que se mueran los feos Es lo único que se repite Por lo que pone En este diario solo se repite la frase Viva yo y que se mueran los feos Lo siento por existir Supongo Existen los de uso Entrar y cerrar la puerta Pulsar el botón Levantar los brazos Aclarar Una autoducha Vamos a la autoducha Existen los de uso Vale, pero yo quiero usarla, tío Ya me dejan usar la autoducha Estoy leyendo algo Como si hubiera entrado alguien en mi casa Estoy leyendo como si hubiera entrado... Estoy paranoico, tío La almohada está empapada de lágrimas Ser un soldado imperial no va a ser tan fácil como parece Ojo What? No hay un magnus lágrima de soldado imperial ¿Por qué? En la cesta debajo de la meseta hay algo Por fin, tío Has conseguido el magnus super petisú Tenía el mini petisú y el super petisú Y yo estoy a dieta Estoy haciendo una comida al día Y me ponen un super petisú Me cago como el megabizcocho el otro día, vach Como el megabizcocho el otro día Si el mini petisú me daba más 10 o más 30 de defensa No recuerdo cuál era De los dos El super petisú Aumento de defensa más 10 Alredros petisú Submanjar de dioses Defensa más 10 Aumento permanente Esto se utiliza en el menú usar Ok Aumento permanente ¿Qué da, fuck? Pues pasela Todo se lo deía a Sela Super petisú De puta madre Pues toma Super petisú Pasela 139 de defensa Y este magnus Yo no lo recuerdo De mi otra partida Con lo cual O no lo pillé O si lo pillé Y no me acuerdo No sé Vamos a investigar por la derecha Parece que Luego va a haber A distintos ascensores Que van a llevar A distintas zonas En plan O sea que no va a haber Simplemente Porque alguno no funcionará Y tendremos que pillar otro O algo así Vamos a mirar a la derecha Y luego pasaremos al fondo Un montón de ascensores Y un montón de enemigos Si estuviera peleando con todos No estaríamos avanzando Absolutamente nada Ojo a los baños Y se han molestado En programar el espejo Está guapísimo En la mayoría de juegos De esta época Y anteriores Y posteriores También muchos No se molestaron En esos detalles El grifo gotea Agua está en cara Podemos... No No lo quiero Voy a investigar cada baño Y seguramente que pueda Pillar agua estancada De cada baño No estoy uniendo Y queda algo de agua Necesito Aunque sea un poco coñazo Necesito ver si En algún Magnus Hay algo O sea en algún baño Ah... No debería ser que en uno Haya yo que sé Trozo de Smejma Legendario Más 100 de ataque No sé Verás que hay algo En el fondo No os lo había dicho Grito de agua Nivel 1 Grito de Smejma Nivel Nada da igual Ah... Demolitizado ya Parece que este grifo ya se ha usado recientemente Agua estancada Eh... Agua estancada por no decir meado ¿No? A mi lado Mi noble Einheriard Muy bien No pasa nada No quiero meado De su lado imperial Vamos a ver Uh... Eh... Vamos a pelear Hola Estaba lleno Estaba viendo Una revista porno Encima ¿Qué diablos? Ah... Vale Vale Hostia Esto no lo recuerdo Tío Esto no lo recuerdo Eh... Me acordaría si lo hubiera visto ¿Le acabamos de joder la paja a un soldado imperial? ¿Literalmente? Si me aco... Si... Si me... Lo hubiera visto me acordaría de esto Totalmente me acordaría de esto ¿What? Pues hay que rejugar los juegos gente Porque nunca se sabe cuando vas a encontrar alguna cosa curiosa Lo matamos de... De un solo combo 600 de golpe Y al pozo No solo le hemos jodido la paja Sino que lo hemos matado Directamente Ah... Rayo oscuridad de nivel 1 ¿Y puedo pillar la revista? ¿Vuelvo? A ver si puedo... No puedo extraer la esencia magna de... Lo que sea que... Has conseguido el magnus a Yelmo de Fénix Yo acabo de quitar una defensa de fuego del deck de Sela What the fuck? Eh... Yo esto no lo hice Me acordaría Se ha muerto... Se ha muerto el solo Se ha dado un golpe en la cabeza Y estoy inconsciente Llevo un manojo de llaves A ver si... Oh Pues sí que lo hice Porque si necesito las llaves para... Para lo que sea Y es un objeto valioso Sí que lo hice Pero no me acordaba yo de esto Vale, el tercero O sea que hay uno dándole al tema Y el otro está... No sé Me acuerdo de un meme Que es un manual de cómo cagar Y te dice Así bien, así mal Y sale un tío No sé, tío No me acordaba de esto Se ve que sí que lo hice Pero no me acordaba de esto Vamos a ir al fondo Y luego miraré el tercer piso O lo que sea Con el ascensor Me he quedado loquísimo No me acordaba, eh No me acordaba Igual al de la revista No le vi a la chave Sí, no sé, no sé, tío Bastante turbio esto Ah, ojo Dámelo A ver He conseguido el magnus frío punzante Eh... Para Sabina también, ¿no? Está todo traumado Este escritorio está muy ordenado No hay nada salvo un diccionario Ok Algo más por aquí Aquí hay espacio para un hombre adulto Hay un rotulito que dice Vestuario express Quería que ir a una autoducha Pero es una autovestimenta Rara Ah, ¿y qué hago? Eh... Ah, demonios No me das esos sustos Creí que eras uno de esos monstruos Soy el enemigo igualmente Pero... Ok Aunque llegas en el momento perfecto Tengo que ir con mis compañeros Pero... Me preocupa mi gatinejo ¿Qué coño es? Ah Oh, vamos a pillar el gato Que está justo encima de mi cabeza Vamos a pillarlo para Wasen Me preocupa mi gatinejo O sea, una mezcla de gato y conejo Supongo Ah, ese que está abajo de la mesa Me recuerda a las vacuercas Del Xenoguiars ¿Podrías hacerme el favor de mi vida? ¿Podría... ¿Puedes llevarla a un lugar seguro? Sí, a Wasen ¿Qué te parece, Vic? Por supuesto Necesitamos el segundo animal Y cuando vuelva a Wasen Entregaré los que tengo Y a ver si me dan alguna recompensa de base Sí, de verdad Muchísimas gracias Ven, Bigotón Pues el gatinejo Eh... Y pillamos un... Un Puchi Un Puchi En el capítulo anterior pillamos un Puchi Ah, en Mentaka fue De hecho Muchas gracias No seas el favor que me haces Por favor, cuida bien De Bigotón Pues tenemos a Puchi Y a Bigotón A ver tú Vale No me da nada tampoco Pues vámonos Ya tenemos otro animal para Wasen Ah... Ahora bien Voy a tener que usar El ascensor Alguno de ellos Voy a usar el que está aquí A la izquierda Por ejemplo Y vamos a subir al nivel 3 Tenemos la llave de la celda Todavía no hemos visto ninguna celda Esto es para bajar Necesitamos algún ascensor Que... En el que brille el... El rojo Que es para subir No me había dado cuenta de eso Hasta ahora Ahí brillaba el azul para bajar Y aquí brilla el rojo Para subir Entonces... Oh, no se abre Solo los oficiales de alto rango Pueden usar este ascensor Que lleva las instalaciones centrales De la fortaleza Los soldados rosos No tienen acceso Si tuviéramos la llave del ascensor Podríamos activarlo Pues yo la tengo Bueno, tengo la llave de la celda No de la ascensor Pero tuve que entregarla Cuando me enviaron a Diadem Vamos a buscar un poco Hay muchas posibilidades De que encontremos la llave Casi me pilla Ah... Igual sí que la tira algún monstruo Porque a mí me suena Que la tira algún monstruo Que antes he dicho algo así Tenemos la llave de la celda Pero no la llave del ascensor Yo creo que la va a tener un monstruo Vamos a hacer un combate Que nos ha saltado todo Todo el capito Todos los combates Vale Ah... Van a ser débiles al agua Supongo Así que 8, 8 Yo que sé Eh... 4 Vamos a cortar Y finisher Ah... Soul... ¿Cómo era esto? No me acuerdo Finisher de... De luz Eso, Soul Flash Estaban mezclando dos Soul Spark Iba a decir yo Era Soul Flash Estaban mezclando Spark of Light Con Soul Flash Vale, 557 sobrevive Tiene más de 500 de vida Entonces 2, 3 No voy a tener ningún 4 Así que... Vamos a pegar con lo que se pueda De hecho Sí que tengo un 4 Pero es un finisher Vamos a acabar con... Que este finisher era nuevo Mega nu... No, no, no No es nuevo Mega nu nación Este ya lo tenía Vamos a ver esto Vale, se muere Y además se había quedado Envenenado 631 Sabemos que tienen al menos A 1200 de vida 8, 7 Y así lo voy a dejar ¿Aumento ataque 30? Venga Vamos a cortar Solo por la punta de ataque Para ver si lo mato De un solo combo Porque más 30 de ataque Puede estar muy bien Aunque le toca a Givari Así que... Ah... Vamos a hacer 2 Tengo que ser cualquier cosa No, me... Ah, no Vale, es viento Es viento Lo que no puedo mezclar Es ahora oscuridad Así que tengo 3 magnus de oscuridad Para el siguiente turno Que no va a llegar Pero bueno Ah, Consela va a morir 100% Con una de 3 4 Tenía 2, 3, 4 O sea 2, o sea 3, 4, 4 4 4 3 4 Vale, tenemos un... Dos trias de 4 No, le he dado al valor 2 Me he equivocado Pero debería estar muerto igualmente ¿No puedo quitar esto? Ah, sí No funcionaba, tío Seguro teniendo el juego muy alto Pero dame un segundo Que lo bajo aquí Porque estoy Yo creo que medio gritando Porque no oigo nada, tío Vale, vosotros lo vais a ir igual 759 Y a ver si alguno de estos Se tiene la llave del ascensor Porque me suena Rayo de luz de nivel 4 Dropean Rayos de nivel 4 ¿What? Voy a pelear contra todos ¿Qué dices? Pedazo de drop Ah, voy a pelear contra todos los que puedas No solo para confirmar Si tienen el rayo Ah, sí O sea, el rayo La llave Sino para ver si dropean más rayos Porque Tremendo drop No se han traído por ahí Me van a mejorar un montón el mazo 2, 3, 4 4 2, 3 Necesitaría Pero ya no puedo ¡Ojo! Rayos crueldad No, pero lo voy a mezclar Con un montón de luz No, no puedo tirar eso No puedo tirar eso Porque tenía 3 más luz tiradas de luz Ah, vale que era un ataque de spiritu protector Que hace mucho que no lo veo Pero Ah, iba a ser contraproducente Vamos a pegar con Misuti Será ataque 90 Puede congelar Creo que vamos a tener suficiente daño Con Misuti aquí De hecho Algún rayito de nivel 4 Estaría bien ponerle a Misuti Y si no Como voy a sustituir probablemente Un rayo de nivel 2 de Estela Pues le pondría uno de nivel 2 O algo 4, 7, 6 Y se va el pozo A ver si me tira Alguna tromba a nivel 4 Algún rayito a nivel 4 O algo Me tira un Minipensu Bueno No está tan mal Ah Ah, vale Vamos a poner ese rayo de nivel 4 Ahí estoy viendo un valor 2 Que vamos a quitar O un valor 3 También estoy viendo Esto por el 2 Vale Y ahora Ah, Misuti Esto por Tiene muchas curaciones yo creo Ah Podemos quitar alguna Que ya esté podrida La carne todavía me sirve para atacar Alguna que esté así Que no sea muy interesante Y esté podrido En cuartos de calidad Son la hostia Ah Pues vamos a quitar Tengo un grito de viento aquí Tengo explosión de viento De nivel 1 Vamos a quitar esto Porque ya se ha quedado Un poco viejo Tenía ahí uno de De luz de nivel 1 También que podría haber quitado Pero bueno Ah Vamos a ver si Matando a los enemigos De esta zona Estala debe haber Algún sitio Llegando por aquí Ah Antes de matar a estos Voy a investigar A la izquierda del todo Por si acaso Sobre todo voy a matar A los que están delante Del ascensor Por si alguno tuviera la llave Es que me suena un huevo Ah Y Lo que sé que no me suena Es si llegué a investigar A la izquierda del todo O solo investigar a la derecha Creo que fue lo primero Que hice Sí Vale Por aquí no he visto En ningún momento la llave Tengo la llave del calabazo Pero no la de los ascensores Así que casi 100% La va a tener Alguno de estos enemigos Tenemos que poner Contra ellos Hasta que dropeen Si perderá contra todos Y no dropean Pues que duele Pero igualmente Me tiran rayos de luz De nivel 4 O sea Aunque solo sea Un drop más Que me salga Va a salir rentable Vale Estamos con 444 No puedo mezclar Con nada Lo voy a dejar así 387 Esta vez son 3 enemigos Así que Voy a tirar Los rayos de oscuridad Que te lo consigue Voy a tirar El baile de fuego También Y vamos a ver Si puedo A mi eso es beta Ojo Creo que esto Hacía paradisis Puede ser No, duerme Sabía yo que hacía Algún estado alterado Pero no sabía cuál 420 de daño No he mitigado Absolutamente nada Y justo le quitarán Una de las Ojo Vale, no es tanto Pero se ha curado 82 A 6, 5 Ojalá tuviera un 4 Ahí, 6, 5, 5 He mezclado agua y fuego Pero bueno Igual Yo que sé Hacía 29 de agua O sea La defensa de fuego Me hubiera servido Vale Vamos a pegar Con lo que se pueda Con Misuti Con lo que haya El rayo de luz Que acabamos de meter Creo que era este Y no tengo nada Más ostensivo ¿Verdad? No Congelado Ojo Perfecto No se muere Pero se queda congelado Así que podemos pegar A los demás Aunque este moriría De un golpe Prefiero A pegar A alguno de estos Dos Cuidad Otro dos Otro dos Necesito un 6 Podemos acabar Con Cronos Aunque No he hecho bien de verdad Vale Pues tenemos un Poker de 2 Con una pareja de 6 Ahí está En bestia mortal No he mezclado Ningún elemento ¿No? No Ah He mezclado agua y fuego Buah No lo había visto eso Si que había mezclado elementos Ya decía yo Que digo No me cuadra Pero bueno El de izquierda Estará a punto de morir Y justo Misuti Voy a aprovechar Para curar con Misuti Que no estamos Tampoco al 100% Por aquí Uno 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 Y esto yo creo Que es ya Overhealing Sí Esto es overhealing Ojo al espejo del océano Que recupera 1000 PS Tremenda curación El espejo del océano No tenía nada Creo que curara Sueño ¿Verdad? Porque lo podía haber enterado A ver Vamos a tirar Cositas por aquí De defensa Y A la cámara Para el siguiente turno Para hacer una fotillo Me viene bien Que la pasta Ya sabéis No está mal Amasar un poco de pasta Sobre todo En la vida real O sea Estaría bien Que cayera ahí Con tu like Y tu 100% De tiempo de reproducción Y tu compartir los vídeos Y ver todos los vídeos Y demás Estaría bien Que cayera algo de pasta En Youtube No está ni mal La verdad Vale ¿What? Soy Tontísimo Estoy empanado Tío Estoy empanado Vale Necesito otro Cuatro Que lo vamos a tirar Aquí Y Lo voy a cortar Así ¿No? Sí Vale Le ha llamado Loser ahí En toda la cara El robot ¿Se muere este? Se va a descongelar El del centro Más pronto que tarde Yo creo Vamos a pegarle El de la derecha Igualmente No, no tengo nada para pegar Vamos a curar a Soy malísimo Soy muy lento Tío Oía Ya había avisado Que estaba haciendo stream Antes que Hace mucho calor Y todas las excusas Pues hoy tengo el cerebro En la mierda Tengo el cerebro En la mierda Anillos beta Va a darme ir a Givari Vamos a ver si Que justo Givari salte de turno antes Es que le iba a tocar ahora Yo creo Vamos a matar a este Yo que sé Que tenía poca vida ya Vamos a tirar Yo creo que así se muere ya Voy a tirar esto Por si acaso Sí, ahí está Muertísimo Vale, uno menos Y solo queda el último Misuti Creo que Debriqueé Debriqueé bastante El deck Pero Igual estoy full curación Ah, no De hecho Se me saltó el turno Nada Esta full curación La mano de Misuti Anillos beta otra vez O sea que lo despierta Y lo vuelve a dormir Ya me jodería Eso sí que es una tortura Vale Tengo que curar Pues mira Aprovechando Vamos a curar a Givari Que está súper jodido Vamos a usar el espejo del océano Y fuera De hecho Uh Aumento el ataque En 40 Vamos a utilizar La tarta esa También Vale Lo vamos a dejar así Yo creo que Que le ponemos a tope a Givari Y de sobra 1101 Pues igual no No, de hecho No le ponemos a Tenía que haber curado más Ya que estaba Creía que Iba a pasarme Pero Pero no Vale 8, 8 6, 7 No tengo otra cosa 7 1, 6 Ahora Pues mira 8, 8 6, 6 7, 7 Y con Finish el Espíritu Protector Let's go Demons of Darkness Demons of Darkness Y al pozo Muerte directa Han desaparecido a nivel atómico 814 más 26% 1026 de daño Le decimos adiós al colega este Que a ver si me dropea La llave del ascensor Estaría bien Un flancito Pues tengo yo ahí El flan no Tengo natillas Vamos a ver si Me está apeteciendo Pero vamos Tío, no puedo A ver Vamos a matar a este Rápidamente Con una de 1 2 Dime que tengo un 3 Si no tengo un 3 Vale, pues bueno Otro 1 Y otro 2 1, 2, 1, 2 No tengo nada más Nada pues 1, 2, 1, 2 Y se queda vivo Con bastante vida 505 más 13% 571 Y a ver Misuti Si me tiro Algo más O puedo atacar Con la mala fortuna Bueno, me está tirando Ataque a fuego A poco Una fotillo Para los tineros Pues no está mal El turno de Misuti Igual lo mato Y con foto además No está mal El turno de Misuti Lo mato Se murió Parece que es débil A viento, a luz y a agua Porque he visto Más del 20% De cada cosa Grito de viento No, caminante oscuro Si Vamos a pillar la foto Nadie dropea Así que no sé Donde está la llave Igual tengo que bajar Otro ascensor Vamos a hacer estos dos combates Pero si la llave No la dropean No tengo ni idea Yo lo que he pillado Es la llave del calabozo Pero no la llave del ascensor Así que no tengo idea Gente Vamos a hacer un 8-8 4 Bien He tenido suerte 8-8 4-4 Y lo vamos a dejar así Yo creo No va a hacer mucho daño Pero algo es 175 Se convierte en 330 Vamos a ascender con esto Y con esto Y lo vamos a dejar ahí Bueno y con esto también Porque ese remo no es demasiado bueno Y creo que podía cambiar Tenía otro valor 5 por ahí Anillos beta No lo resisto Soy bastante débil Por lo visto Al sueño Porque está entrando Todo el rato Ese estado alterado Ahí se viene otro ataque Reparación Más 82 Vale Ah Una vez 6 7 Aquí con mi sitio Vamos a tirar lo que había 2 A ver si lo puedo matar No Se va a tirar así Voy a cortar un momentito La tangente Que llevo muchas horas hoy De Entre el stream Y la grabación para youtube Y La vista ya sabéis Que la tengo un poco pocha De tantas horas en el PC Y con los focos y demás Así que Vamos a continuar un ratito Sin camp Así aguanto mucho mejor Seguro que me estaría Viendo ya Un poco cara de Estoy ciego Me aumento del ataque Ahí estamos Y me duerme a Misuti A ver si podemos El mineral del centro ya 8 8 8 Y lo voy a dejar así Porque yo creo que se muere Ahí está Vale ahora Fotillo No Tenía que haber Usado primero El 1 Pero bueno No iba a hacer escaler Igual Así se va a quedar A lo menos Vamos a pillar más pasta A no ser que Tienen un rayo De luz de nivel 4 Extra O algo así 264 No está mal Ahora como tengo El deck de Misuti 50 resistencia Todo Nice Pero ya está dormido Bueno ahora se ha despertado Así que Así que me van a ir bien Resistencia Paraíso Resistencia Muerte Vamos a dejarlo así A ver si aguanta Esta vez el sueño Lo aguantó Nice Eso sí Estoy haciendo mucho daño Todos los turnos Va tocando curar A todo el mundo Yo creo Vale vamos a hacer 2 2 4 4 4 Y se va a quedar así Ahí está 1 menos 637 Vamos a ver el último 4 3 4 3 Vale vamos a tirar El El Finisher Aunque no vaya a hacer Mucho daño Vale y eso son 366 Va a tocar defensa Ahora Me voy a curar la migraña Que me da el objeto No sé si Ah pues No Me parece que se había curado Digo si me la otorga el objeto La migraña Me la puedo curar En medio del combate O me la vuelvo a poner Instantemente De momento El sueño lo estoy resistiendo Pero la migraña no La migraña al ser por objeto No se me puede curar Vale 1 2 No tengo el 3 F Vamos a cortar Da igual Ojo al Finisher A la Mega Inundación Que tengo ahí Vamos a tirarla Yo creo que lo mato ya Con la Mega Inundación Vamos a ver Ahí está De una Vale Estoy gastando mucho tiempo Del capítulo En pelear contra enemigos Más me vale Uhu Para Sabina Pero vamos a pillar la foto Debería haber pillado El Magnus de Sabina Por si acaso Como te acabo de estar peleando Todo el rato Para encontrarla Voy a tardar muchísimo A ver 6 8 8 8 8 Tírame un 6 Tío Nada que mal Vamos a usar Cronos Vamos a acabar con esto Pero ahora necesitaba Otro 4 Y poder tirar otro Magnus Y nada Vamos a hacer todo El máximo daño posible Whispering Wind Pirisher de Seda De nivel 6 Ojo No lo mato Uh 731 Debe tener Más de 800 de vida Yo creo que Con solo tirar esto Debería estar bien Vamos a dejarlo así Y si no Se queda envenenado también Ahí está Se murió 238 Mil de vida O así 1920 de experiencia Lanza acuática Para Sabina Pues bueno No hemos pillado antes El Lo otro Pero sí que nos pillamos Esta lanza acuática Ah Va a ser uno Es que son dos combates más Son tres combates más Aquí Alguno tiene que tener la llave Porque he investigado toda la zona O está bajo la llave O alguno de estos La atropea Me suena un montón Que la atropea alguien Si no pues Al final vamos a pillar La experiencia Que hago algo No sé Vamos a cortar Vamos a tirar Ojo Retardo temporal Está muy activo Aquí el señor Vic O sea Yo Estoy en tiempo Escucha mi voz Lengering Lengering Vale Vamos a tirar Tengo bastantes ataques Aquí Iba a tirar el flan Pero bueno Da igual En algún momento Debería curar Y creo que es el momento Reparación ¿Ok? Creo que es el momento Puede ser en el siguiente turno De Misuti Que es ahora Vamos a curar a Misuti Está bastante jodido Justo ahora Que necesito curarme Me voy a hacer una autofoto Por ver si Justo ahora Normalmente necesito Magnus de ataque Y no los tengo Y ahora que quiero curarme No me salen Magnus de curación Pero bueno Con 401 Igualmente aguanto un poquito Aunque no sea mucho Vamos a tirarle una foto Al rival también Porque las fotos De nuestros aliados No valen mucho Ahí Vamos a pegar Con lo que Se pueda Por aquí Que gracia muy lento 366 Si se muere Vale Ahora Con Sela Vamos a hacer 4 4 4 4 7 7 7 Poker de 4 Y paraje a 7 Aunque sea resistente A todos estos elementos Igual el golpe Va a ser bastante duro 852 Y como no dropees Me empiezo a preocupar Como no dropees La llave digo Foto de Misuti Foto de el Caminante Oscuro Eh mierda Me he ido sin pillarlo No dropean la llave Debería no pelear O sea La llave estará Aquí está el baño Que ya lo he investigado 100% No Estoy seguro ya De si hay que pelear O que A mi me suena que la llave La dropean Pero yo por aquí He investigado todo Y no He investigado todo He investigado todos los baños Y demás Me tiraron la llave de la celda Pero la llave de la celda No es llave del ascensor Tiene que ser una llave Porque si no me hubieran dejado Usar el ascensor Básicamente Si damos una llave Para tirar este ascensor Vamos a buscar un poco Hay muchas posibilidades De que la encontremos O sea que la llave que tengo No Obviamente Ponía celda No ascensor Yo que sé Vamos a matar a todo el mundo Entonces Vamos a matar a todo el mundo Quizá me Tendría que investigar El primer piso Pero no lo investigue tan Tan bien Hacer 8-8 4-4 4 y 4 Finisher de juego Me tengo ahí un 8 Pero vamos a acabar con el Finisher A ver si lo puedo matar Con este póker de 4 Estoy para dejar de 8 Como antes Supongo que le quitaré 800 y algo Como mucho No pues Lo he matado de una Hemos quitado 800 y algo Pues sí Justo lo que había hecho 800 y algo Vale Pillamos Esta vez sí El Magnus de Sabina Vamos a seguir peleando En algún momento Tendré que caer Y si no Tendremos todo esto Limpio para investigar Vale Se viene una de 7 7 7 1 1 Y así se va a quedar Un fullazo De 7 signos Y este se muere Con cualquier ataque Pero justo Tengo que defender Me gustaría curar A todo el mundo Especialmente a Misuti Vamos a aprovechar Que este está casi muerto Para Para usar este Este combate Para curar En algún momento Para eso tengo a Misuti Con tantos Magnus De curación En algún momento Hay que tomar Estos turnos Y así no gasto Kebabs Tampoco Debería estar curado A tope Aunque He usado el pastel Que no le va a volver El turno a Misuti Ni de coña Pero bueno 2170 Sí que debería estar A tope Eso es Ha sido Varginen De hecho 4 4 4 6 No tengo foto De esto Bueno Pues como está muerto Igualmente Vas a romper El combo Porque aparte El agua Le hace bastante daño Así que va A recibir bonificación 528 Y al pozo Vamos a quedarnos Bajo la fotilla Nadie tiene la Llave Nadie tiene la llave Tío Ah pues Sea alguno de estos dos combates O Estoy tonto Antes vi algo De fusibles En no sé qué zona O No sé tío Han respawned A los enemigos O sea que Estoy matando aquí A la gente Por matar Yo creo Vamos a checar Bien en Quizá en el primer piso También O quizá No sé El soldado Que había aquí Ya no está Sé que tengo Una llave Matar enemigos Si respawnean Y demás No parece que sea Lo más indicado Porque No podría Llevar la cuenta De cuál maté Y cuál No Así que vamos a dejar De pelear Por aquí no parece Que esté Oh espera No había visto Ah no Yo creía que con esto Se podía volver Como una habitación Atrás o algo Aquí también Cheque todo Mesita auxiliar No sé qué Esto por aquí Lágrimas Del soldado imperial Lo de los feos Pues No lo sé Vamos a ir Al piso de abajo A ver Ah este está abierto Hay alguno Vale El de la derecha del todo Necesitábamos La llave Pero este de la izquierda Si que podemos subir Sin la llave Y aquí han cambiado Los robotitos Ok Sube directamente Al piso 4 O sea que Al piso 3 Está bloqueado Pero el piso 4 Si que podemos ir Porque hemos saltado Directamente Del 2 al 4 Ojo Se me está acabando El tiempo Es lo malo Tenemos la llave De la prisión Así que podemos Abrir todas estas puertas Puse la llave De la celda Uso la llave De la celda Vamos a investigar Por aquí En los bares Suele haber algo Un rete de una celda El aislamiento Tampoco está tan mal Agua estancada No Ojo Que se apaga la luz No parece que haya Nada por aquí Como he hecho Tantos combates Al final se me ha pasado El tiempo volando Y no he avanzado mucho Usa la llave De la celda A la izquierda Estoy viendo una llave Que se va a dar El ascensor Vale No quiero Agua estancada Si necesitaba Si podemos pillar La llave de la celda Es porque tiene que haber algo En alguna de las celdas Normalmente en nuestras dos primeras No hay gran cosa Vamos a pillar aquí La llave de la ascensor Probablemente No puedo evitar A los enemigos Nada por aquí Nada por aquí Vamos a conseguir Un objeto valioso Llave de la ascensor Así que Podremos volver Al primer piso O sea Al segundo piso Y ya desplegaríamos El tercer piso Sé que No va a haber muchísimo avance En este capítulo Pero al menos Esta primera parte De la fortaleza Pues hemos pillado Las dos llaves No está tan mal Vamos a terminar De investigar El cuarto piso Todo hacia la derecha Por si acaso Porque La llave de la celda Será para Pillar algo En alguna de las celdas Si no hemos pillado Nada de momento Así que yo he investigado Todas las celdas He investigado aquí Pone lo mismo En todos Agua estancada En todos Tiene que haber algo En alguno Y esto es de hecho La celda En la que estuvo Sela Bueno No específicamente Esta celda Pero es la prisión En la que estuvo Sela ¿Verdad? Así que a ver No hay nada No sé para qué Tiene que haber algo En alguna celda Pero de momento Hemos pillado La llave de la celda Para absolutamente Nada Vale Vamos a abrir Otra por Mierda Un combate Bueno Hacíamos que no peleábamos Así que está bien Y este lo uno A ver Vamos a hacer una Una de Tres 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 Siete 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 Y acabamos con tres No Siete Y ahora tres Pinser del fuego Dobles trios A siete Con fuego y luz Debería morirse De una Yo creo Creo que va a pegar Bastante potente Esto Resiste al fuego Pero no resiste a la luz Así que yo creo que Bueno Eso eran los de antes Igual este Tiene otros atributos De hecho No, si Es como Como antes Va a reparar Reparación 82 Nada Pero va a morir Igualmente 92 Se ha curado Aquí vamos a tirar Cualquier cosa Y al pozo No Le he tirado Buena fortuna F Creía que él estaba Teniendo mala fortuna Pero bueno Igualmente Debería morirse No Porque la buena fortuna Uff Le he curado a tope Estoy tontísimo Tío Siete Siete Dos Dos Cinco Cinco Siete 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 Dos Dos Cinco Cinco Y paralizado Además Y muerto Además 971 Bastante buen Combo de De Gibari Y vamos Para adelante Ojo Un bizcocho Aumento de PS máximo Más dos Pero es Permanente Aumento temporal Dura hasta el final del combate Nada Pues me tiran Que si Gigapetisus Que si Minibizcocho Y toda su puta madre Oh Un agujero Vamos a seguir por aquí A ver que podemos investigar Que podemos sacar de aquí Aquí es desde donde Huyó Sela De hecho O sea que si que eran Si que era esta persona Ahí nos estaba esperando El dragón Y aquí nos estaba esperando El Magnus Scorpius De constelación Por aquí es por donde Huyó Sela Pero si El Magnus Rayo Oscuridad De nivel 4 Pues tengo también Uno de De luz De nivel 4 Así que Va siendo hora De poner ambos Ah no El de luz ya lo puse Vamos a poner el de oscuridad En el Mazo de Sela Lo voy a cambiar por Por ejemplo Este que tiene valor 6 Que se lo lleva Misuti Y le voy a quitar Alguna curación Que esté por ahí Un poco pocha Las habas mágicas Vale que la resistencia A todo 50 está bien Pero van cambiando de color Así que tampoco rento tanto Por aquí no hay Nada Que investidor Parece No Así que tenemos Magnus de constelación Ya sabéis lo que significa Eso al final del capítulo Si es que encuentro Una planta azul Claro Tenemos la llave del ascensor También Lo que no sé Es la llave de la celda Al final para qué Porque en las celdas No había nada Tío En las celdas No había nada Vale Vamos a bajar Al piso número 3 Vamos a bajar He dicho Al piso número 3 Y Vamos a investigar Vale Bajamos al 2 Pero Si vamos a la derecha Ahora tenemos La llave del ascensor Y podremos subir al 3 Que era con el de más A la derecha Así que todos Los combates Eran saltables Recordaba mal Lo de que dropeaban Eso era en el Goldoba Me parece Que había que matar enemigos Para que se dropearan Un código o algo así Hace tiempo Vale Piso número 3 Digo yo Que suba al 3 Debería subir al 3 Este ascensor de aquí Sube al 5 De hecho O sea que Para subir al 3 Y aquí está lleno de demonios Para subir al 3 Creo que va a ser Desde el primer piso Porque había algún ascensor Ahí también Que iba hacia arriba Este Piso está lleno de demonios Nota mental Intentar investigar El piso número 3 Por si acaso Me estoy pasando ya la zona En este piso Por si acaso En algún momento Esto parece principal Eso En algún momento Debería ir al piso Número 3 Estoy checando por aquí A ver si encontrar Algún Magnus o algo Alguna silla o algo ¿Eh? ¿Había salido como Para investigar? ¿O me lo he imaginado? ¿Puraría que había salido? Vale, no Me lo he imaginado entonces Entonces vamos a pasar Por aquí al centro Y nos dice Esta es la sala de control Esa esfera azul Es el sistema de control De seguridad para cada nivel Parece que no funciona O sea, tenemos que Restablecer la energía Y luego desactivar La seguridad, supongo Vale, desde aquí No parece que vaya a haber Ningún Magnus Y aquí nos dice Todo el rato Lo mismo Así que Ya sabemos Donde está la sala de seguridad Vamos a ver Si restablecemos la corriente O a ver Que hay que hacer aquí Voy a intentar Evitar los demonios Estos Lo máximo posible Para investigar Ahí Bastante rápido Del 5 Nos permiten Bajar por ahí Me gustaría Primero Investigar esta zona Pero están Cortando el paso Uff Vale, bien Vamos a investigar Primero toda esta zona Tenemos un punto Oh Vale, pues Tenemos a Historia Y un punto de guardado Y otro Magnus Es el trono del emperador Geldoblain Esta sala Esos insensatos de Assa ¿Por qué se toman? ¿Cómo se atreven a retrasar Los envíos de hierro? Matadlos Identificad a los rebeldes Y ejecutadlos a todos Uno por uno Prended fuego a las casas Para que vean las consecuencias De provocar mis iras Movilizad al escuadrón Luego sanguinario Enviadlos a Assa Inmediatamente Vuestra magnificencia Las gentes de Assa Se le meten a protestar Por las dores condiciones De trabajo ¿Cómo dices? ¿Quién te ha dado A ti permiso Para tener cerebro? Oh Os ruego me disculpéis Vuestra magnificencia Escúchame muchacho Yo soy el emperador Esas gentes son mis esclavos Nada más que peones Si deseo comer Un jugoso filete De bolivrin Lo cazarán Lo descuartizarán Y me lo servirán Cueste lo que cueste Si exijo más dinero Dejarán de dormir Para trabajar más Y pagar los impuestos Como se les ordena Todo un tirano Si los envío a la guerra Cada uno de ellos Mujeres y niños incluidos Si así se me antoja Tomará las armas Y luchará hasta caer Ese es el único objetivo De esos miserables alfeñiques Es la única razón Por la que les permito vivir El emperador está muerto Al igual que el cobarde que yo fui El cobarde que no supo defender A las gentes de Assa Aquel que tuvo miedo De perderlo todo Y luego acabó perdiéndolo todo Ok pues Hemos avanzado Yo creo que Más de la mitad De toda esta fortaleza Solo nos queda El piso número 3 Me parece por investigar Y parte La parte derecha De este piso número 5 Llegamos ya a 45 minutillos Ha habido bastantes combates Así que No he podido avanzar tantísimo Como me hubiera gustado Y no tenemos planta azul Para entregar el magnus De constelación Pero lo vamos a dejar Por aquí yo creo El trono de Geldoblame Ya no volverá a sentarse en él Y no hay ningún magnus De constelación en el trono O por detrás del trono Hay una caja bajo el asiento Levantas la tapa Y encuentras Has conseguido el magnus Bagel dorado Ok vale Un Un arma para A Eh Como se llama Tío Para el Luz Así que Como no podemos Entregar los magnus De constelación Lo que vamos a hacer Va a ser Poner las trombas Que he pillado Poner este arma En el deck De Luz Vamos a ponerlo Por ejemplo Por esto de Huida Y vamos a poner Esta defensa Por cualquier cosa Que sea un poco mierder Como el crono escudo Que se ha quedado Bastante anticuado Ah y no se si tenía Alguna cosita más Venga el Yelmo de Fénix Fue el del caballero Que está Bastante viejo Ternera buena Ataque 50 Ojo Ah Y alguna curación Quizá Vale Tampoco hay Gran cosa Por aquí Vale Vamos a poner Lo de Eh Kibari Tengo algo No Vamos a poner Lo de Sera Tromba de agua De nivel 4 Por esta De nivel 2 Por ejemplo Que se va A Misuti Para sustituir Este vinito Son 166 Uh Cuera Cuera muerte Por una de Agua Osea De luz De nivel 1 Que tal O bueno El chal de la diosa Este no es demasiado Bueno tampoco Vale Tenía algo más Por aquí Para Sabina Por ejemplo Esto de aquí Por esta Que es desde el principio Esto de aquí Por esta Que es del principio Esto de aquí Por esta Que es del principio 50 30 120 70 Sube un montón De hecho Por el colchón Mejor Para que tenga Más ataques Y seguro Que tengo por aquí Más arriba Más cositas De Eso es Tanto de Sabina Como de De Liuz Y demás Bomba efectuosa Se puede usar Para atacar No ocurre nada Ok Seguro que tengo Un montón De cosas por aquí De hecho Tengo Ojo Uh El mega bizcocho Que ganas De mega bizcocho Tío Pero tengo aquí Eso es Más cositas Pero como No utilizo Mucho a Sabina Pues no estoy A Aura de luz Aura de fuego Vamos a dejarlo así Yo creo que está bien Así que nada Vamos a guardar por aquí Y aunque No haya sido No hayamos podido Completar la fortaleza Al 100% Vamos a Grabar por aquí Pues hemos tenido Algo de avance En estos 48 minutos De gameplay Ya sabéis Comentario Y subo más Paz en gaitos Y nos vemos A la próxima Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!